Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el nuevo capítulo de Legend of Zelda Ocarina, digo, Mayora más. Si les gustó el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como que es algo como que no sé por qué confundirle, digamos, es la mayora más con Ocarina of Time, pero no, es un fail mío, es un fail mío que hice. Ahora voy a ir, voy a dirigirme a donde se ubica, a donde, al pantano, pero antes tengo algo que hacer. Bueno, desaparecieron las ojas, así que no hay nada que hacer. A ver, vámonos primero a donde la gran hada. Ah, pero antes. Mira cómo, mira la transformación. Mira la transformación. Ahora de, de una maldición a un poder hay un solo paso. Vamos al, vámonos al lavadero, para así ir por la, por la hada. Mira la transformación. Más rupias, más rupias, más rupias, más rupias. Bien. Ahora vámonos a donde se ubica la gran hada. Ahora sí. Antes no, porque nos faltaba ese cachito de ahí. Pero antes voy a ver si puedo conseguir más rupias. Para un futuro, en el futuro no necesitaré. Ah, bueno. Tengo seis rupias. Bien. Bien. Aparece de nuevo la gran hada Y esta vez frente a la transformación A la forma habitual de Link De nuestro héroe Oh Taya Y tú amable jovencito Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad Soy la gran hada de la magia Por ahora esto es lo que puedo ofrecerte Déjame aliviar tu debilidad en agradecimiento Y nos cura Nos cura la magia Aunque solo es un poquito Pero algo es algo Oh amable jovencito Las hadas extraviadas están repartidas Por los cuatro templos de la tierra Por favor Debes encontrar las hadas de algún modo Y devolverlas a su fuente A sus fuentes además Aumentarán tu energía Permíteme entregarte algo bueno Para que las hadas extraviadas no te teman La máscara de la gran hada La careta de gran hada Muy útil por cierto Para reunir hadas Como dije antes Podría servirme a futuro Ahora vámonos a donde están Primero entramos y salimos en el cuartel de los bomber Porque ya no Lo del juego de los bomber No me voy a ir a Allá Me faltaba Ah Pero antes No No Una canción Inverdida Para así retrasar el tiempo Y el tiempo se retrasa Si quieres pasar por aquí Debes decir el código secreto La cuenta regresiva Eso está bien Si conoces el código Entonces eres un miembro ¿Verdad? Vale Entra O era eso O ir a De una Otra vez a A perseguir a los bomber Al huevo A perseguir a los bomber Y toda esa vaina Entro Y salgo Eh amigo No has pasado mi prueba Así que ¿Cómo sabes el código secreto? Pues Un amigo mío Me lo dijo Nadie Excepto los bomber Conoce Este código Así que ¿Cómo lo sabes? Escucha amigo Eres muy bueno Has logrado conocer Un código Que solo nosotros sabemos Muy bien Me gustas ¿Cómo te llamas chico? ¿Jonathan? ¿Mmm? Muy bien Este Skull Kid Ha roto nuestras reglas Y ha Y está haciendo Todo tipo de cosas En su lugar Agua Jonathan Nuevo miembro de los bomber Este es el cuaderno de los bomber Contiene nuestras reglas Léelo Efectivamente Hemos ido por el cuaderno de los bomber Y luego Encuentra gente en problemas Y añade sus nombres y votos Solo caen 20 personas Bueno Vamos a buscar a alguien Vamos al contra Vamos a Nada Vamos Vámonos De una vez A la Vamos Vámonos De una vez A A las A los pantanos Están oscureciendo Están ocurriendo cosas Muy divertidas En la ciudad ¿No? Divertidas Divertidas ¿Qué ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Como los rumores Acerca del pantano del sur ¿Has oído hablar Del Tato? O El Tato ¿El Tato? Sí Él fue que El que se fue a dormir Hace un rato ¿Lo coges? Tato Rato Tengo un millón De chistes Ho 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 No No han anotado Nada No se notó nada En el cuaderno A los bomber Vamos a hablar con estos objetos A ver Este póster Es una monstruosidad Nuestra colección Más lamentable De cobardes Guabú Bien Nos vamos derechito Alto ahí ¿Buscas algo por los pantanos? Hay muchos peligros fuera de los muros de la ciudad Así que no puedo dejar que un niño como tú ¿Una espada? Mis disculpas señor Me equivoqué Al tratarte como un crío El pantano del sur del bosque catarata Está en la dirección Ten cuidado Está en esta dirección Ten cuidado Disculpe por leerlo muy mal Pero No sé Qué me pasa Pero Ahora estamos en los campos de términos Vamos a pasar de largo Es una música típica de Legend of Zelda Aquí está el dibujito de Skull Kid Sí Efectivamente El dibujito Skull Kid Y las dos hadas Oh Me acuerdo de esto Tile y yo dibujamos esto con Skull Kid Cuando le conocimos Nos dijo que se había peleado con sus amigos Y que estos le habían dejado solo Ahí vienen los recuerdos Está lloviendo Está lloviendo Así Van a refugiarse en el tronco Porque para así Mientras estén las lluvias Está lloviendo Está lloviendo Siente frío Ese es el Skull Kid Skull Kid Antes de tener la máscara de Majora Esos ratos de lluvia Como que Esto Fue el comienzo de la amistad Entre Skull Kid Y las dos hadas La canción de Saria De Legend of Zelda Ocarina of Time Por alguna razón Ese juego Tiene una gran relación Con Ocarina of Time Es más Una continuación Todos estos tiempos de juegos Eran divertidos Skull Kid Ha dibujado el mismo Y a las dos hadas Estoy segura De que Fue así Siempre Gastaba bromas Así que nadie Quería jugar con él Pues ¿Quién? Bueno Es una lástima Pero hacer Lo que hizo Solo por eso Bueno Creo que Esto ya Es el fin Del Skull Kid Que conocen Ah La máscara de Majora Fue la constante De los problemas Y cuando Tuvo su fuerza Allí Él comenzó El lío Del Skull Kid Y seguimos El camino Ya va a ser Recuerdos Tenemos que Un camino Que seguir Ya Hemos pasado Por la cena Vamos a volar Oye Vije Vije Hola Vije 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 Pulpujas A los murciélagos Toma Y nos Vamos Por el Este Skull Kid Dio una mala reputación A los Tecs La pregunta De millones Por donde Se trepa Vije árbol Ah Ya Ya Lo veo Ah Un murciélago Tchao 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 El Otro Acceptade Q Tchao Mesa Tchao L Pod Fl profitable Segunda Toma, murciélago Vaya puntería que tenía Pero valió la pena Porque tenemos otra pieza de corazón Más trufias Bueno, no hay que quejarse mucho Toma Uy, me dio una callao Bastante fea ¿Qué es esto? Ropas verdes, hada blanca, señor ¿Es usted por casualidad una hada del bosque? ¡Oh! Mi nombre es Tingle Creo que soy lo mismo que usted, una hada del bosque Desgraciadamente, aunque ya tengo 35 años Todavía no ha venido ninguna hasta mí Mi padre me dice que tengo que crecer y actuar de manera acorde a mi edad ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tingle es la reencarnación de un hada Mientras espero que llegue mi propia hada, vendo mapas para ayudar a mi padre ¡Qué suerte, qué suerte! Estoy muy agraciado por tener una, lo sé, lo sé Debemos ser amigos Sí, sí, a cambio le venderé un mapa muy barato como señal de nuestra amistad Para uno de los mapas de Tingle Del bosque de catarata, por supuesto ¡Yupi! Mapa del bosque de catarata Para orientarme en el pantano Bien Tenía... Venga a verme de nuevo Tingle, Tingle, Cololipa Esas son las palabras mágicas que Tingle ha creado No se las robé ¿Quién dijo que se las robó? Bueno Por viajar, nada más Ahora sí puedo orientarme El pantano del sur Bueno Creo que debí haber ido primero por la lágrima de la luna Pues Entregarle ese... Ese... El documento de la propiedad para ese beco Pero bueno ¿Qué podemos hacer? No hay que llevar con la leche de jamás Así que Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? A mí me va a tener ese sujeto Caray, ¿dónde está? Ese chico echado a perder Está haciendo novillos de nuevo Un chico de su edad no tiene por qué estar buscando hadas ¡Oh! ¡Oh! ¡Ejem! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡El concurso de pictogramas es solo para humanos! ¡Lo siento! ¿Dónde está? ¿Y ahora? Bueno, entonces ¿Por qué no me enseñas los pictogramas que has tomado? ¿Es la primera vez que participas en el concurso de pictografía? Bien El Centro Turístico del Pantano tiene actualmente un concurso de pictografía Está abierto a todas las edades Desde niños a adultos Para los mejores pictogramas tomados en el Pantano Habrá un premio especial Consistente Es un crucero en barco gratis Así que Si quieres participar en nuestro concurso O pero Para participar Primero debes tomar el crucero en barco Las reservas para el crucero en barco Las puedes hacer en esa ventanilla ahí Si están interesados Ve a montar Ah, de la vieja Koume Ah, de una de esas brujas De leño Que nos enfrentamos Taquilla cerrada Por favor Diríjense a la tienda de pociones Que se acerca al final del pantano Bien Pero antes Vamos a darle espalazos a esa estapa Para estar seguros Vaya No me doy cuenta Ah, un palo dejo Que sirve de antorcha Nada Pero que no le viene nada mal Pero Paso Por el momento no tengo botellas Me imagino que el agua Va a estar Ponzoñosa Así que Como el beco puede saltarlo Entonces puede pulsar Mientras salte A un lujar cercano Es su forma de viajar Ya cual tiene su forma de viajar Los becos pueden viajar en flores Y si es en agua Salta sobre ellos No, no tengo tiempo para pelear contigo Vamos a ver Y no tengo Yo no tengo que hacer P jeans Sare Sare Il Bien, vamos a subir, casi que no lo logramos, pero antes tengo que destransformarme, ah Kotaque, la otra bruja. Oye, ¿te puedes quedar quieto y hablar con Kotaque? Jejeje, bienvenido, mis pociones funcionan muy bien, de verdad. ¿No será porque salía un cliente del crucero en barco? Qué pena, como me fue al bosque, buscando setas. Ahora que lo pienso, está tardando un poco en regresar, dime, ¿puedes ir a buscarla por mí? Sí, es fácil perderse en esos bosques. Pregunta a los monos que viven allí, bien, bien, ahora vámonos. Y de paso, ya dan unas ropias. Unas ropias en el camino. Y ahora nos vamos adentrando a los bosques misteriosos. Ah, casi tiene la misma música de los bosques perdidos. La canción de Saria. Mmm, seguir a mí. Rodando, no, rodando cual, oye. Bueno, conseguimos un poco de ropias, pero... Gracias. Las cosas son problemáticas. Ah, aquí está Kotaque. Koume. Ay, socorro. Estoy enfrascada en mis propios pensamientos Recogiendo zetas cuando ¡pam! Me golpearon por detrás Ese maldito Spool Kid Pensaba que una vieja bruja no iba a reconocerle ¡Oh! ¡Au! Pensaba que es tan poderoso Y que ni siquiera me puedo mover ¿Tú no tienes nada que te dé energía? Lo siento pero por ahora no ¡Ay! ¿Qué es esto? No eres de mucha ayuda No eres todo lo que tú crees que eres Bien Vamos a hablar con Kotake Que su hermana fue golpea por el Spool Kid enmascarado Que por cierto no es el mismo Spool Kid Que el Taya Conocía Bien Hablemos con la bruja ¿Está dormido? Jejeje Bienvenido Mis pasiones funcionan muy bien de verdad ¿Qué? ¿El Spool Kid atacó a Koumer? Eso es ridículo Si solo era Spool Kid ¿Qué clase de daño ha podido hacer? Pues un Spool Kid normal no podía hacer nada Pero con la Máscara de Majora Puede causar muchos problemas Oh Bien Si eso es verdad Entonces ya lees la poción ¿Perdón? No Que te lo pida Sí Ahora sí Podemos Ya está solucionado Rápido Ya lees la poción Sí No son las mismas brujas que nos enfrentamos en Okina of Time Pueden que tengan los mismos nombres pero ya no son las cismetas de Ganondorf Además En ese juego como que no hay Ganondorf en ese juego Seguir a mí A la Tortuga Su aparación es bastante duro como para Atacarlo Oye No te pongas a recoger Las plantas que vienen en camino Sigue el mono Y nos vamos acá Ahora sí tengo algo de ayuda No te sientas obligado No te sientes obligado A ayudar A una pobre vieja bruja Cuando la ves Vamos Vamos que No tenía El objeto para eso Ahora sí Oh Es olor Es olor Definitivamente Este Kotaque Uy vaya forma de cogerlo No te sientes obligado No te sientes obligado Mira salvado Soy la guía turística del pantano Soy la guía turística del pantano Dirijo el crucero del parco Así que ven a verme cuando quieras Un viaje gratis Listo Ya cumplimos la misión Ahora regresamos Ahora regresamos a esos lugares Los monos necesitan algo Tener extraños poderes ¿No? Yo estar observando Hace poco Agua de pantano En Ponsoñar Templo sobre catarata Muy extraño Hermano Ir a Ir templo Pero hermano No es capaz de encontrar Entrada a templo Templo Solo para Décus Hermano Capturado por Décus Estar en palacio Socorro Los monos están en problemas Pero Como hacen Como ya se pasaron media hora Pero voy a ayudarlo En el otro episodio Pero antes Tengo que ir Al punto de guardado Y tal vez Dejar de perder tiempo Con esas plantas En el otro episodio ¡Vivo una membrana! ¡Vivo una membrana! Y bueno, vamos a dejarlo por hoy. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Soy Oto, los días de acuerdo a los horarios de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Adiós. 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 Adiós.